Come, come on, do it, come on, here we go, come on Miss A, this is Lisa M con un nuevo estilo Para todos ustedes en Latinoamérica Por eso yo canto de esta manera, come follow me Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Soy yo, soy yo, y aquí vengo yo Así que súbelo, sube, sube, sube radio Y sigue siendo yo que sigue cantando Y aquí sigo siendo yo, la reina Lisa M Ahora viene entrando, quítateme del frente que te puedo hacer daño Tú sales mejor cogiéndole dulces extraños Porque la reina sigo siendo yo Enough for that, my name is Lisa M. But I want the party to last a lifetime Everybody says it now And only in the sun we create a playground Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sube el volumen que yo quiero bailar Como tú lo meneas Me gusta como lo bailas Me gusta como tú lo meneas Soy latina borigua como el coqui En la isla del encanto fue donde nací Y mi música la traigo pensando en ti Para que juntos como hermanos podamos compartir Sigue bailando, sigue bailando Sigue bailándolo, gozándolo, meneándolo Sigue bailando, sigue bailando Sigue bailándolo, gozándolo, meneándolo Sigue bailando, sigue bailando Sigue bailándolo, gozándolo, meneándolo Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sube el volumen que yo quiero bailar Come on, come on, come on Sube el volumen que yo quiero bailar 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 Sube el volumen que yo quiero bailar